Ay ya, jajajaja No, ese boli no tiene armadura, eh Es un dolobu Ah, no existe más doblezo de monedos Este es acaso Eh, el item que tiene, eh, lo hizo bien igual, eh Una vicina de guerrilla Pero que está cantando Es una canción tan llarga Vos sos argentino, no entendrías Eh, 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 eh Tiene que sobrevivir este niño No Vamos a, vamos a Cuidame de este tipo de dientes Acá No No, para ¿Eh? ¿Dónde fue? ¿Cómo? Puede correr Ya Nayula No Te cae un shit de tu base Bac Bac No, 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 ayúdenla, ayúdenla Boludo, es la persona más persistente que conozco, es Sisyphus, este tipo, boludo, carne y hueso Realmente, boludo, yo no estoy poniendo vida, Mario Es verdad, ay no, pará No, no Estamos bien, estamos bien Estamos bien, he's got the first Oh, man Para, para, para Ah, que roja Te sacó esta era que Sí, amigo puro Muy bien Vamos Venimos a buscar Toma las botas Ay, no, ¿cómo no me alcanzó? No Oh no, 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 no Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Respiro, estoy tirando, pero no está funcionando Lanami intentando pegar una cuba Look, I'm a Fatamomo . . . . . . . Hey, people ¿Qué estás haciendo? ¿Ves? No pierdo vida No pierdo vida Ayudelo Ayudelo Adiós Adiós Bueno, de verdad, me da pelea Estoy peleando esta cosa esta es la gracia de hacer el jueguito WTF? un EBR esta el hijo de revilputa no, mi rato no, no, no no, no, no decilo, decilo ahora a los pibes no sirve dale el bolívar ay no, no no no, perdón uy, que buco, que buco supo vamos a hacer el ender es la presidencia que es ok, este cari nice uuuu que 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 ah, esta el tipo que esta va esta va esta va haylo 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 sur no 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 los mate full ender vamos vamos y ahora que y nada, esta hace 2 vs 5 la cara ok yo te miro se borró pero van a que esten todos vivos nivel 30 nivel 30 nivel 30 nivel 30 nivel 30 te mueres WTF? wow que? 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 va uuu eventually pará nos esta ganando no se que? he quedado quieto se me metido ¿no? Adiós WTF Increíble El ítem nuevo este Es cualquier Miren mi daño Y si amigo te la pasaste corriendo Y pegando básico Que lío